Buenas chicos, soy Clorty y bienvenidos a un nuevo vídeo de Free Fire Ya estamos aquí un día más en el canal con la mejor información chavales Y hoy os voy a explicar cómo vais a poder conseguir el Dino Pato totalmente gratis chicos Pero antes de comenzar con el vídeo quería deciros que estoy haciendo un sorteo en el canal de 5 personajes Wukong Y un set Rey Mono totalmente gratis para vosotros chicos Y lo único que tenéis que hacer para participar en el sorteo es estar suscritos al canal Os suscribís al canal y entráis directamente en el sorteo Y dicho esto chicos, comenzamos con la información del vídeo Vale chicos, ya estamos aquí con este pedazo de combinación de sets que he creado De la chica Reno, de la chica de final de año, de la bailarina invernal Y de la chica esta que daban con el pico en el pase de batalla anterior Y mirad que pedazo de combinación, es que me encanta, está guapísima Pero bueno chicos, no me enrollo, vamos a pasar con lo que de verdad importa Que es cómo vais a poder conseguir el Dino Pato totalmente gratis Y esto es por un nuevo evento que se ha filtrado, que ahora mismo está en Brasil solamente Pero lo sacarán en las próximas semanas para el resto del mundo Y es un evento que puedes conseguir varias skins Pero sobre todo la más importante y la más difícil de conseguir es la del Dino Pato Como veis en pantalla os estaré dejando las imágenes, capturas de este evento En el que dice que vas a poder completar misiones diarias Y derrotar a un monstruo, que es una especie de gallina así, de pollo raro Entonces cada vez que lo derrotas te van a dar unos bonus Y con esos bonus vas a poder ir desbloqueando regalos Hasta que llegas al Dino Pato Por ejemplo, con 5 bonus te dan una caja de Halloween Con 10 bonus una tabla Con 15 bonus te dan el elefante rosa y la chica pulpo esta Y con 20 bonus te dan el Dino Pato Vale chicos, o sea que es bastante fácil de conseguir Bueno, supongo que tendrás su proceso chicos Pero por lo visto es bastante fácil de conseguir Se tienen que conseguir estas bombas de agua y globos de agua Vale, con eso cada vez que tienes uno de esos Puedes utilizarlo para derrotar al pollo, vale O a la gallina, esto lo que sea Entonces cuando lo derrotas te dan un bonus de estos, vale Es muy fácil el sistema, es derrotas al pollo te dan un bonus Cuando derrotas 20 veces te dan el Dino Pato, vale Estas bombas, estos globos de agua, ¿cómo se consiguen? Pues también es muy fácil, vale Se consiguen completando misiones diarias Por ejemplo, por jugar 5 partidas te dan un globo Por jugar 10 partidas, pues te dan 2, vale También tienes otra especie de recompensa por hacer las misiones diarias Como por ejemplo, veis aquí 2000 de oro, 2500 de oro Una skin de armas 7 días, vale Te dan una bomba de agua Depende Haciendo misiones, las misiones que os darán diariamente, vale Vais a poder conseguir estas bombas de agua y globos de agua Aparte de otra recompensa, vale Pero una vez que tengáis bastantes bombas y globos de agua Podéis intentar derrotar al pollo este Cuando lo derrotéis Pues lo podéis canjear por regalitos que veis aquí a la izquierda, vale Chicos, también deciros que estas bombas de agua y globos de agua Se podrán comprar con diamantes Para la gente que quiera gastarse diamantes y tal Pues podréis comprar Si no queréis hacer las misiones diarias y todo esto Las bombas de agua con diamantes, vale Pero yo no las recomiendo Porque si se pueden conseguir Gratuitamente Perdón, que estoy hablando un poco como el culete Si se pueden conseguir gratuitamente Es una tontería gastarte diamantes en esto O sea que se puede conseguir totalmente gratis Vale, no sé si más adelante Cuando lo saquen en el resto del mundo Explicarán un poco si te los puedes encontrar también por el mapa O jugando partidas o cosas de estas, vale Como hacían con las estrellas azules y amarillas Espero que sí Porque así será más fácil Pero si no, pues es completando las misiones diarias, vale Y no hay más Es así el evento Completa misiones diarias Derrotas al pollo Y lo canjeas cada vez que lo derrotes por premios Es así de fácil Un pedazo de regalo Que nos hace Garena Para conseguir este pedazo de skin Que es guapísima La del Dinopato Y nada chicos Hasta aquí la información del vídeo Esto era lo que os quería explicar hoy Me gustaría que dejáis un like Si queréis más información Y más vídeos como este, vale Que os suscribáis al canal Que ya somos casi 14.000 suscriptores Con el pedazo de apoyo que estáis dando Madre mía Y sobre todo por el sorteo Que estamos haciendo, vale chicos Y que activáis la campanita para más noticias Y novedades chicos Así que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!